Oficialmente agradecerles que nos visiten, para nosotros es muy importante. Hay eco, ¿no? ¡Eco! Pero bueno, después de haber ganado ahí, mejor dúo grupo del año. El año pasado ya les había ido muy bien en los Latin Billboard, pero este año me parece que fue como el fortalecimiento de que es una realidad, de que no es algo pasajero, de que ustedes están bien, de que sacaron otro disco, de que están más músicos que nunca, ¿no? No sé cómo se sienten de este reconocimiento, no solo de los fans, sino también de la industria y de sus pares. Pues nosotros casi siempre vamos con la mentalidad de ver qué pasa, de qué va a pasar, de quién va a ganar, pero la verdad que siempre que llegamos nos sorprenden las cienciones. Y todo el mundo, no nos esperábamos que íbamos a ganar ese premio, nunca se nos pasó por la mente y nos sorprendieron las datas cuando dijeron ciencio, nos quedamos con la boca abierta. ¿Cómo sintieron la performance que dieron ahí? Porque también estaba, bueno, un Mandala Bay, pero sobre todo los 20 años de Billboard, más allá de la gente y de los que se acercaron, estaban todos los sellos discográficos, estaban todos los productores, mucha gente que ustedes también respetan y admiran como público en ese caso. Estábamos muy nerviosos, la verdad que estábamos un poquito muy tensos por la presentación porque habíamos ensayado solo dos días antes una coreografía completamente nueva, pero nos encantó, la verdad que salió súper bien, nos vimos en la televisión y salió súper increíble. ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Una buena coreografía, una buena letra, un buen ritmo, un buen productor? Es que todo complementa, nosotros siempre nos ha gustado mucho la versatilidad en todos los aspectos, en cantar, bailar, en dar un buen performance, verte bien con presencia y también lo puedes ver hasta en el álbum, en el álbum que estamos promocionando que se llama Ciencio, también tenemos versatilidad de género, no solamente, porque la gente nos conoce también solamente como por urbano, pero a nosotros nos gusta hacer más que urbano, a nosotros nos gusta la balada, nos gusta el pop rock, el merengue y ahí lo pueden ver en primera cita y en este álbum nuevo que se llama Ciencio. ¿Se animarían a otros géneros que todavía no han incurrido? Claro, yo creo que nosotros estamos súper abiertos a probar. ¡Epa! ¿Abiertos? Estamos súper abiertos. Estamos súper ansiosos de probar diferentes géneros, de tratar diferentes géneros con diferentes artistas. Ya vamos por ahí, por ese camino, estamos grabando muchísimas cosas, esperamos grabar muchísimas cosas en diferentes lenguajes. ¿Cómo saber quién te trata bien realmente, genuinamente y cómo te llevas con ese halago? Porque las críticas, ya lo hablamos alguna vez cómo se llevan, pero cómo se llevan con los halagos, con ídolo, maestro, por todo loco. Eso se siente, yo creo que eso se siente entre la persona que te trata bien y la persona que te trata mal. Y si te trata mal yo creo que ya es una cosa que uno tiene que vivir con eso, dependiendo de cómo uno se sienta, cómo uno piensa, cómo uno, ¿entiendes? Por la razón en la cual uno vive. Pero la crítica siempre va a haber, pero entiendo que uno lo coja bien y a buena manera, y que uno se sienta bien, pues yo creo que eso es lo más sano de ser. ¿Joel? Pues yo creo que, gracias, que siempre vas a ver la gente que estuve desde el principio, quien te apoyó de verdad, la familia, obviamente, nuestro equipo. Y yo creo que tú sientes como la gente que verdaderamente te apoya por... Que te apoya. Que vino a editar. Que le hago, por, por, o sea... Verdaderamente sentimos la gente que verdaderamente nos apoya. Yo creo que es tomar las críticas... Solamente tomar las críticas constructivas. Porque hay veces que ni las cosas negativas y también las muy positivas no es tan buena aceptarlas, porque no te puedes creer ninguna de las dos. ¿Cambiarían algo de lo que está...? Yo cambiaría este. Ya la Dominicana me tiene malo ya. Yo creo que aquí nada más por el contrario. Por el contrario, por la moscada. Yo creo que no cambiaríamos nada, porque como estamos ahora, creo que estamos bien. Pero si hay algo que sí pudiéramos mejorar, yo creo que traer nuestra familia. Y que nuestras familias estuvieran con nosotros más tiempo. ¿Cómo hacen para manejar el ego? Porque uno se agranda con el éxito, con lo que hablábamos, los premios. Esto de que a dónde van hay que pedir un dispositivo de seguridad. ¿Cómo se llevan con eso? Y cómo no subirse al caballo, como decimos acá en el cono sur. Pues fíjate, yo creo que hemos vivido todo esto muy tranquilos. La verdad que nos ha pasado todo muy rápido, prácticamente dos años y medio casi. Nos han pasado muchas cosas en muy poquito tiempo. Pero yo creo que no nos la vivimos porque simplemente es las personas que tienes alrededor. Las personas que tu familia, en especial tu familia, te recuerda mucho el por qué lo estás haciendo. El por qué empezaste a hacerlo. Y te recuerda todo lo que viviste para poder estar aquí. ¿Son como hermanos o no? Tal cual. No, no, no. No, 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 no. En verdad es difícil. Imagínate a nosotros, a cada minuto juntos, imagínate también dormir en la movilización, levantarse y verle la cara a la primera hora. No, no, no. Eso fue. Yo creo que eso fue el momento más fuerte que nos ha tocado. Pero eso nos ayuda a conocernos un poquito más, a sincronizarnos un poquito más. Yo creo que eso nos ayuda mucho. ¿Quién crees que es el mentor de todo esto? Porque algunos se lo asignan a Simon, otros a Ricky, otros a ustedes mismos. Pues la verdad es que todo el mundo tuvo una parte en que es... Fundamental. Exactamente. Pero yo diría a Ricky y nos al equipo. Porque el equipo es que siempre está viajando con nosotros, siempre estábamos con nuevas canciones. Pero Ricky, Ricky fue el que siempre nos estaba dando consejos, que nos sigue dando consejos. Estás violero, güero. Chan, 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 chan. ¿Alguien? Negro, tu risa bella, yo me la paso cada día, que chante, ay, 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 que te meto en tu lado, que te va a caer en tu doblete. ¿Qué creen ustedes de Buenos Aires, de Argentina? ¿Qué me pueden decir cada uno? ¿De este lugar en el mundo, musicalmente hablando? Musicalmente hablando, yo creo que Argentina es un país muy importante. O sea, en lo musical, Argentina nos ha recibido muy bien desde el principio. Siempre estuvo con los plazos abiertos con Ricky. Cuando la primera vez que Ricky nos trajo aquí, estuvimos en el Estadio Vélez. 40.000 personas, una cosa increíble. Tú veías las personas como hormigas. ¿Cómo se llevan individualmente? O sea, ¿tienen un momento que te puedas disfrazar y salir a caminar por alguna avenida? ¿Tienen un momento en donde digas, yo no quiero más los cuatro por un ratito? Sí, en verdad sí tenemos esos momentos. Lo único que hay que saber es cómo cogerlo. ¿Y en dónde? Ajá, ¿y en dónde? No se puede hacer a cada rato. Pero sí tenemos otro momento. Hay alguno que alguno de nosotros se encierra en su cuarto y comienza a hacer música. O se va para el gimnasio. O con otros amigos. Ajá, o se va con otro amigo. O se va por ahí a andar, lo que sea, como en Italia cada uno de nosotros agarra una bicicleta y nos fuimos por ahí a conocer, ¿entienden?, individualmente. Y yo creo que esos son momentos que es necesario, tú sabes, para no despegarse y yo creo que pensar un poco más. Pero lo bueno de esta banda es que todos estamos en la misma página. Todos estamos haciendo por el mismo sueño y estamos haciendo por la misma persona, que son nuestras familias. ¿Hay tiempo realmente de poder generar una relación con una persona a largo plazo? Amigos, vos amigos sí, pero relación... Amor así de... No, no, no. Creo que es muy difícil. Estamos viajando 24 horas. No se puede. Tal vez quisiéramos, pero... Sí, la comunicación... Quisiera, quisiera. La verdad es que es complicado porque para tener una relación tienes que tener el tiempo. y ahora mismo tiempo no tenemos ni a penas para nosotros mismos, imagínate. Muchachos, ¿me hacen un fragmentito de Solo Yo? ¿Se puede un fragmentito? Acá. Depende. Me van a matar, si no les pido que cantes. Sé que cantar... ¿Quién te cuida solo yo? Sí, tu maya pena. ¿Quién te cuida solo yo? ¿Quién te mira solo yo? ¿Quién te abraza solo yo? ¿Quién te acaricia solo yo? ¿Quién te besa solo yo? ¿Nunca nadie solo yo? ¿Quién te bien? ¿Quién te hace solo yo? ¿Quién te acar received? Hey mamita, la número ven, mamita, ven que... Yo quiero tenerte, cambiame la suerte. Esto es algo urgente. Yeah. ¡Yay! ¡Aplausos! 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 ¡Alta! Gracias.